favorita de gran parte de la banda a mi me gusta mucho esta canción confiamos en que llegue a ser una canción importante de este disco la idea principal de la canción es es como mi fotografía es como si una pareja de críos de repente tuviesen su primera cita y diesen los dos un paseo por Madrid esa era la foto que yo veía en esta canción y por las mismas hay una cosa de la que me siento muy orgulloso me imaginaba esta canción escuchándola en el asiento de atrás de un taxi mientras llovía y podría, creo que podría ver Madrid a través de ella por lo menos yo particularmente así lo siento y la canción hace así se llama Frío Madrid figuraron los dos que el mundo era de ellos Y que echarse a volar era solo cuestión de querer Pero a veces la espalda la roza lo que no se hizo, el trecho y lo hecho Y la vida destiña deprisa y los sueños también Las farolas son brodo y destreno un sábado noche Sus gorros de lana, coronas de oro y rubí El metro, una limusina, amarillo, limón, un hammer con chofer Y el cielo se pega al asfalto por todo Madrid Que la vida devuelva una apuesta de las que perdimos Que volvemos en business a los mares del sur Que la suerte se suba al avión con un chupachup como los domingos Que diez años después de otros diez me queden diez más Para estar contigo A menudo la vida dispara y enciende una luz Para ver con los brazos en cruz Quien le planta cara Y ya no sé si los recuerdos son recuerdos O recuerdos de recuerdos o que son Lo real como la razón No para las balas Y los gorros de lana eran gorros Broadway, farolas y el metro, el gran metro Y a las doce el frío, dosía de frío en Madrid No me sueltes la mano cariño En tierra de nadie sabes que me pierdo Y prefiero meterme en tu cama y soñar despierto Que la vida devuelva una apuesta de las que perdimos Que volvemos en business a los mares del sur Que la suerte se suba al avión con un chupachup como los domingos Que diez años después de otros diez me queden diez más Para estar contigo Que la suerte se suba al avión con un chupachup como los domingos ¡Gracias! ¡Gracias!